Pero como no podemos dejar pues desamparado el muelle, si lo teníamos, teníamos dos muelles en Montpós y uno de esos hemos autorizado para que lo trasladen a Cabarra de Almeja para poder prestar ese servicio desde ese nuevo muelle flotante. ¿En qué tiempo lo tendremos? Pues aspiramos en que en las próximas dos semanas pueda estar aquí. Este fue el compromiso que hizo hace dos semanas el director de Cormazdalena, Alfredo de la Rosa, quien aseguró trasladar uno de sus dos muelles flotantes hacia el puerto petrolero para suplir la dificultad que tienen los usuarios que llegan hasta la estación fluvial Yuma para trasladarse a otros territorios del país a través del río Magdalena. Hoy, dos semanas después, llegó a Barranca Bermeja el muelle flotante que ayuda al embarque y desembarque de las personas que utilizan el servicio de chalupas en este terminal fluvial. Esta boya flotante llega luego de que el pasado mes de diciembre Cormazdalena retirara una de las mismas que se encontraba en este lugar.